La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a una pena de prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, autor de la muerte de Marta Calvo y otras mujeres, y ha elevado a 140.000 euros la indemnización que debe pagar sus padres en concepto de responsabilidad civil por el asesinato de su hija. La Sala considera que cabe interponer esta pena máxima de prisión por un tercer crimen a los asesinos en serie, que en un mismo proceso, juicio y sentencia, tengan dos condenas previas por asesinato, como ocurre en este caso.